Amigos, este va a ser un vídeo completamente distinto Porque bueno, pues miren, voy a hablarles de mí hacia ustedes Primero que nada, porque en esta ocasión no voy a hablar de una película en específico Sino que voy a hablar con ustedes para pedirles su apoyo de algo muy importante Como ustedes saben, llevo ya cinco años y medio subiendo vídeos Pues cada semana en YouTube Desde los shorts hasta los vídeos que ustedes conocen Este tipo de vídeos de formato largo Siempre hablando de cine Pero en esta ocasión, como saben, este canal se ha ido reinventando Y ahora, como bueno, ya han visto en este mismo canal He subido varios cortometrajes que he dirigido previamente Pero en esta ocasión quiero pedirles ayuda Para producir mi siguiente cortometraje En esta ocasión, este cortometraje, esta historia que fue escrita por mí Este guión es mío, se llama Una cita eterna Como pueden ver, aquí hay una playera con, pues, imágenes oficiales del cortometraje Ya, si quieren una playera así, pues les diré más adelante cómo obtenerla Pero bueno, ¿de qué trata este cortometraje? Primero les voy a contar un poco de la historia de este corto Yo este proyecto lo intenté grabar hace aproximadamente año y medio Ya estamos por cumplir dos años desde que lo intenté grabar Pero lo tuve que cancelar de manera muy poco profesional Porque no me sentía preparado para hacer un proyecto así No era ni lo suficientemente bueno como director Ni lo suficientemente bueno como guionista Afortunadamente, después de ya año y medio He aprendido muchísimo de cine, de guionismo, de dirección Y no solo eso, me he juntado con personas maravillosas Con las cuales sigo aprendiendo a hacer cine Y ahora, de manera profesional, estamos produciendo Estamos en la preproducción de este proyecto Me da gusto que justamente después de año y medio De haber intentado realizar este proyecto Finalmente lo estamos pudiendo realizar Y bueno, primero que nada ¿De qué va la historia? Adrián es un chico que está enamorado de Jimena Su amiga Diana los presenta Pero él constantemente está equivocándose para enamorarla Entonces regresa en el tiempo para evitar arruinar las cosas Y enamorar a esta chica No les puedo revelar más porque sería arruinar un poco de la esencia de esta historia Pero es una comedia con tintes de ciencia Ficción, pero comedia principalmente Ahora bien, como ya les dije Este proyecto yo lo intenté grabar hace un año Y hace año y medio Pero lo importante de esto es justamente la manera en la que nosotros vamos a llevarlo a cabo ¿Por qué? Porque es complicado, porque es un plano secuencia Muchos de ustedes que han visto mis videos y saben cómo me expreso del cine Saben que me encantan los planos secuencias Yo amo, lo amo, amo las películas que tienen buenos planos secuencias Entonces cuando estaba pensando cómo contar esta película Dije que todo esté grabado en un plano secuencia Que la película no tenga cortes o que tenga cortes escondidos Y a partir de ahí empezamos a desarrollar la historia Tenemos pues a las cabezas de departamentos Y diseño de arte De fotografía, sonora, etcétera Y estamos todos trabajando en conjunto para sacar adelante este proyecto Ok, ¿Cómo pueden apoyar? Si buscan en la descripción Ya está el link de donadora Donde pueden donar para apoyar este proyecto Pero no solamente es donar por donar No, obviamente con cada donación Va a haber ciertas recompensas Con la cual nosotros les podamos retribuir a ustedes Van desde 50 pesos mexicanos Hasta 5 mil pesos Obviamente entre muchas de esas recompensas Se pueden, pueden obtener una playera con este diseño Vamos a tener un segundo diseño alternativo De, pues, de las playeras De, así Vamos a poder entregar playeras, tote bags, etcétera Con diseños así Para las personas que donen para este cortometraje La verdad, pues, le estamos metiendo mucho empeño Es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño Y me he dado cuenta de que las personas que están involucradas en la producción Junto conmigo también le tienen muchísimo cariño Entonces, es un proyecto del cual me siento muy orgulloso De estar finalmente pudiendo realizarlo Porque es una historia muy personal Como ya dijo Martin Scorsese Lo más personal es lo más creativo Entonces, me gustaría contar con su apoyo Digo, incluso si ustedes dicen Ok, ¿sabes qué? No puedo donar con el hecho de compartir este video Con compartir el link y decirle a todo el mundo Oye, ayudemos a apoyar el cine mexicano Y no solo cine mexicano, cine que está hecho aquí en mi ciudad Aquí en Aguascalientes Una ciudad donde casi no se hace cine Entonces, nosotros queremos realmente empezar a crear una industria cinematográfica Y queremos demostrar de lo que estamos hechos No solamente busquen mi página Busquen la página de mis productores Doble producciones productora Para que puedan ver lo que nosotros podemos lograr En verdad, estamos metiéndole mucho, mucho cariño Mucho, mucho esfuerzo a este proyecto Y me gustaría contar con la confianza de todos ustedes Como ya dije, es una historia muy personal Confío mucho en ella Todo mi equipo de producción confía mucho en ella Y de verdad, estamos ansiosos por contar esta historia Que, no sé, de verdad, tengo muchas ganas De poder grabar, realizarla, distribuirla Y de que ustedes puedan ver un proyecto hecho de manera más profesional Porque si bien ya pueden ver algunos cortometrajes que yo he dirigido Creo que nunca he hecho algo de una manera tan propia y profesional como este Y como dije, me gustaría que me pudieran apoyar donando Pero también me gustaría que me pudieran apoyar, pues Simplemente compartiendo este video En verdad, pues, vean O sea, en verdad, o sea, por ejemplo Nuestro diseñador gráfico que se encargó de apoyarnos con el diseño de las playeras Y de muchas cosas más En verdad creo que ha hecho un trabajo excelente Pero creo que en general Estoy muy orgulloso de este proyecto en específico Como dije, muchas veces Entonces no me he sentido como al 100% capaz de muchas cosas Pero finalmente después de dos años Creo que haber escrito, haber propuesto este proyecto A personas tan talentosas Porque en verdad, si se dan cuenta de las personas que están involucradas en este proyecto Son gente con un talento en el cine maravilloso Entonces es como una motivación para decir Ok, no quiero decepcionarlos Todos estamos muy involucrados en este proyecto Y puede funcionar Como dije, aquí pueden Manten un mensaje a estas redes sociales Para estas cuentas para más información O vayan al link en la descripción Al link de donadora para que puedan apoyarnos A donar en este proyecto En verdad, como dije Muchas veces pedimos ayuda Simplemente diciéndole Por favor, para fomentar el cine Y bla, bla, bla Pero en esta ocasión les quiero pedir ayuda Justamente porque es como un voto de confianza De verdad Apóyennos con este proyecto Y se dan cuenta De el talento que tenemos Del esfuerzo que le estamos metiendo Y de verdad Esta es una historia Pues muy interesante Al menos Es muy personal Ya ustedes dirán si es buena Ya ustedes dirán si es mala Ya ustedes dirán si es muy interesante Pero algo sí les puedo asegurar Estamos esforzándonos mucho Por hacer este proyecto No tienen ni idea de las veces Que he reescrito y reescrito Y reescrito y reescrito Este guión Digo, ya lo cancelé una vez Y no quiero cancelarlo de nuevo Ya lo intenté grabar una vez Porque no me sentía preparado Y eso que tenía gente muy talentosa En mi crew y como actores En ese entonces Pero en verdad Este proyecto Espero que sea de su agrado Y les pido que confíen en mi Y como dije Si no pueden donar No se preocupen Solo comparten Ayudan compartiendo el link Ayuden compartiendo este video Y pues bueno Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por apoyarnos con este proyecto Muchísimas gracias por apoyarnos En este canal Y en verdad Yo espero que este cortometraje Sea el primero de muchos No solo dirigidos por mi Sino producidos Y hechos Con este talentosísimo Equipo de producción Que tengo Porque No tengo ni idea De lo feliz De verdad De lo feliz que estoy Al haber conocido a estas personas Y al trabajar en conjunto Porque hemos tenido juntas Hemos intercambiado ideas Y es algo que se me hace Tan, tan rico Porque Muchas veces Tú cuando haces cine Te juntas con tus amigos Y es como que Todos tienen una visión Muy parecida Pero ahora que estoy Juntándome con gente Más profesional en cine Que tienen ideas Totalmente opuestas A las mías Es como de Me abrieron un panorama Enorme Y Y eso es increíble En verdad Eso me ha servido Para decir Ok Creo que me hacía falta Ver el cine De esta manera Entonces Pues como dije No los quiero decepcionar Quiero que este proyecto Sea un proyecto Del cual Todas las personas Involucradas En esta producción Nos podamos sentir orgullosos Pero lo más importante Que es un proyecto Que ustedes como espectadores Puedan disfrutar Porque pues es una historia Que espero Que les agrade a todos Entonces ya saben Vayan al link Que está en la descripción Compártanlo Compártan este video Y pues Ayudemos a realizar Este proyecto Este primero De muchos De cine mexicano Y de cine De mi ciudad Aquí en Aguascalientes México Y quien sabe Tal vez en un futuro Podamos seguir haciendo Más cortometrajes Películas De todo tipo De cine Entonces pues amigo Muchas gracias Por su apoyo Por ver Por compartir Por donar Y o simplemente Por estar aquí Así que pues nada Esto es Cine Galeón Se vienen más proyectos Y yo soy tu capitán Y lo más importante No olvides Ir al cine Y yo soy tu capitán Y yo soy tu capitán Gracias por ver el video